Feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Adrián mi amor, cierra tus ojitos, pide tu deseo y sopla tu venita Y todo con la pala, vamos a la pala Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, nos deseamos a ti Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz Adrián Por favor, te deseo feliz, lo convincing, vos deseo feliz, queda feliz, que nos cumpla feliz Adiós, te deseo feliz, que nos cumpla feliz, que nos deseo feliz, que nos cumpla feliz